El vicegobernador Dr. Carlos Silva Néder, junto a sus pares de Tucumán, Sergio Mancilla, de Salta, Antonio Marocco, de La Rioja, María Florencia López, de Catamarca, Rubén Duzo y en representación de Jujuy, Juan Carlos Abud, participaron hoy de la primera reunión plenaria del 2022 del Parlamento del NOA en Salta. En la oportunidad estuvo presente como invitada especial la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, quien es presidenta del foro de vicegobernadores de la República Argentina, acompañada en ese foro como vicepresidente por Silva Néder. En el documento emitido en la reunión plenaria del Parlanoa, de la que participaron legisladores y legisladoras de toda la región, se ponderó y expresó un fuerte y enérgico respaldo a todo lo actuado por los gobernadores del Norte Grande y en especial por el documento que emitieron recientemente, donde expresan su preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el reclamo del Gobierno Nacional de retrotraer los fondos de CABA y redistribuirlo entre las provincias. Asimismo, manifestaron su preocupación por la extrema concentración de poder económico y político en la actual ciudad autónoma de Buenos Aires, que genera asimetrías que afectan sensiblemente la vida de los argentinos, el desarrollo integral de los pueblos y la salud de las instituciones, dado que el federalismo es un principio fundador de nuestra República. Además, pidieron equiparar las tarifas energéticas en las distintas provincias de NOA para así disminuir la desigualdad que existe con la pampa húmeda y con la región. El Parlanoa expresó su iniciativa, entre otros temas, de ampliar el Parlamento del NOA en un Parlamento del Norte Grande, incorporando a las cuatro jurisdicciones que faltan para trabajar coordinadamente con los gobernadores de las diez provincias.